Hola, soy Victoria. En esta cuarentena les voy a enseñar a hacer muchas recetas que las vamos a pasar en las historias de Instagram y también vamos a tener tutoriales online. Y hoy vamos a arrancar con el brownie que enseñé esta mañana en Radio Fam, que se lo expliqué a Mario. Les cuento los ingredientes. Azúcar, es para una placa, una asadera, que después se la voy a mostrar. Azúcar, tenemos 600 gramos, tenemos 8 huevos, 300 de chocolate, 300 de manteca y 260 gramos de harina. Ahora les voy a explicar el procedimiento. Bueno, continuamos la receta. Derretí el chocolate con la manteca, que ya lo van a ver en las fotos. Y ahora, muy fácil, si tienen batidora, batidora y si no, en un bowl con batidor de mano y no hay problema. Ponemos 8 huevos, 600 de azúcar, un chorrito de esencia de vainilla y ponemos a batir. Ya tenemos la mezcla. No es mucho el batido, es para que se desintegre el azúcar y el huevo, que se mezcle bien. Y ahora volcamos el chocolate derretido con la manteca. Acá no hace falta que sea como el bizcochuelo muy envolvente ni nada, es mezclar. Y vamos con harina, que son 260 gramos. Ya hoy pasé la receta por escrito, así que está en el muro de Instagram y en Facebook la tiene. Mezclamos bien. Que no queden grumitos de harina. Harina, en lo posible que sea común, 4 ceros. Siempre con la pastelería, 4 ceros. Bueno, con esta receta le sale una placa de estas grandes, que yo le pongo papel aluminio. Si no tienen papel aluminio puede ser papel manteca, enmantecado y enharinado. Volcamos. De acá les van a salir una docena de brownies grandes o dos docenas de más chicos. Le pueden poner nueces, almendras, avellanas, pasas, le pueden poner trocitos de chocolate blanco, le pueden poner frambuesas frescas, le pueden poner frutos rojos. Cualquier cosa de todo eso se lo ponen en este momento por encima para que no se hunda. Y ahora vamos al horno, 180 grados, durante por lo menos 40 minutos. Horno 180 grados, durante 40 minutos. Ya les voy a mostrar cuando esté listo. Bueno, pasados los 40 minutos, no sabe el aroma que hay, sacamos el brownie que ya está listo. Va a bajar un poquitito después cuando se enfríe. Dejan que se enfríen y lo cortan y ya lo pueden disfrutar. Dejan que se enfríen y lo cortan y ya 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 lo cortan.